Dos personas fueron ejecutadas la madrugada del sábado en los municipios de Xochitlpec y Emiliano Zapata, esto en Morelos. En ambos casos todo indica a que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado que operan en esta entidad. En el primer caso un hombre apareció con la cara quemada y en Xochitlpec un hombre vestido de negro atacó a tiros a una pareja y el hombre de esta pareja perdió la vida en el lugar de los hechos mientras que la mujer recibió un disparo en una de las extremidades. Ambas víctimas son originarias del estado de Jalisco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.